El candidato a la alcaldía de Guadalajara, Eduardo Almaguer Ramírez, visitó a los vecinos de la colonia Unidad Modelo, quienes se quejaron del abandono y descuido en que los ha tenido el actual gobierno municipal, y le hicieron varias peticiones, como resolver el problema de las inundaciones, realizar la poda de árboles, el empedrado en las calles, el arreglo en los andadores y la seguridad, porque aseguran que no entran los policías a atenderlos. Almaguer se comprometió a ayudarlos y les aseguró que desde el primer día de su gobierno los atenderá y trabajará en estas peticiones. Posteriormente participó en un partido de fútbol en la cancha número uno de la unidad deportiva Plan de San Luis, que se ubica a un costado del Panteón Guadalajara en la colonia La Esperanza, junto con ex seleccionados mexicanos como Javier Ledezma, Camilo Romero y otros jugadores que se enfrentaron con vecinos de la colonia San Vicente. Para Noticiel.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.